en los niños. Para este tema sumamente importante tenemos al licenciado Luis Verástegui, especialista en audiología. Licenciado, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Tatiana. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un agradecimiento especial para PBO también. Y bueno, listo para responder a todas tus consultas y preguntas al respecto. Y me decías, la sordera, la otitis, es una de las causas, dentro de muchísimas causas que nos encontramos en lo que se refiere a la pérdida auditiva. Pero a diferencia de otras causas, la otitis es simplemente una patología que es pasajera, que puede ser tratada y luego el paciente podría recuperar su audición. Nada más. Pero la cuarta ya audiológica, específicamente, vemos otros temas mucho más amplios, ¿no? En donde el paciente ya requiere del uso de audífonos medicados. De acuerdo. Y empecemos desde los más pequeñitos, los niños. Los niños, hablábamos antes de entrar al aire sobre que los niños sufren, son los más propensos a sufrir de otitis. Así es. ¿Por qué? Porque el calibre de esta trompa de faló, de eustaquio, perdón. No, no se preocupe. Sí, es la ventilación. El sistema, cómo funciona el oído medio es por medio de aire, es neumático. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros respiramos, ingresa aire por esta trompa y se ventilan los tres huesecillos que van a producir la información hacia la cóclea. Entonces, en el caso de niños, cuando se resfrían, esta trompita es muy finita y se llena de bacterias cuando se resfría y el niño sufre de muchos dolores o que le llaman otitis de la infancia, ¿no? Y el niño está llorando, llorando. Pero gracias a Dios, la naturaleza es tan sabia que en la mayoría de los casos, cuando ya atrás del tímpano se llena de materia o de líquidos, simplemente se revienta solo, desfoga, se limpia y automáticamente el niño se alivia del dolor. Y es importante saber que a veces ya no requiere de un tratamiento y normalmente en 15 días ese tímpano ya está reestructurado. Ahora, se ha escuchado mucho porque las abuelitas o los abuelitos hacían el clásico cucurucho. Cucurucho, sí. Para cuando te entraba aire o agua a los oídos, a los más pequeñitos. ¿Eso sirve realmente, doctor? No, no, no. Eso está totalmente contraindicado. Son creencias populares. Definitivamente, lo único que puede causar que es peligroso es en el momento de prenderlo que se le queme el cabello. Y se han visto muchísimos casos en los hospitales, en emergencias, que ingresan personas, niños o adultos, justamente con quemaduras por utilizar este cucurucho. Y se ha demostrado científicamente que no existe una presión suficiente como para poder absorber a un líquido o a una cera que se cree que se pueda expulsar de esta manera. Y no es la correcta. No debemos colocarlos absolutamente nada, ni hisopos, ni meternos la llave. A veces tienen la costumbre de meterse en las horquillas o algún objeto. Pero esto lo único que va a hacer es limpiar esa cera. La cera es un protector del canal del oído. Doctor, disculpe, ¿pero no es recomendable usar hisopos? No, no, no. ¿Y los niños? Tampoco. Entonces, ¿cómo limpiamos nuestros oídos? No, el oído se limpia en forma natural, cuando uno duerme. Cuando tú duermes, entonces, al día siguiente, si se te ocurre agarrar una lupa, un microscopio, vas a encontrar en tu sábana miles de células muertas que el mismo oído va expulsando, porque eso se va descascarando. Entonces, va cambiando. Si tú lo que haces es limpiar, el canal del oído es una mucosa. Y si tú una mucosa le quitas esa protección, esto se va a convertir en un caldo de cultivo para bacterias y para cualquier tipo de infección y produce la otitis externa. Para nada. Porque fíjate, tú cuando te metes o le metes el hisopo, no estás limpiando de repente la parte externa, pero lo que estás haciendo es meter más la cera y a las finales esa cera se puede convertir en lo que le llamamos el taco o el tapón de cera y eso a veces es difícil de extraerlo también. Entonces, por eso que está contraindicado colocarse cualquier cosa. El hisopo solamente sirve para limpiarse el canal del oído, nada más. Como le dicen en la parte del payarcito. Del payarcito, el pabellón, la parte trasera, pero no dentro del canal del oído. Doctor, ahora usted que es especialista en audiología, ¿cómo se detecta o cuáles son las indicaciones que debe o cuáles son las señales que debe de ver los papás al momento de ver que su hijo quizás tiene un problema en el oído, no escucha muy bien, ¿qué deben de hacer? Fíjate, en todos los países avanzados, y no solamente en Europa, sino también acá en Argentina, en Brasil, en Colombia, pero muy poco se hace en nuestro país, es el cribaje neonatal auditivo. Allá por obligación, por protocolo, se le debe de realizar el barrido auditivo neonatal, que lo que va a darnos es que si este niño ha nacido con problemas auditivos o no. Entonces, en otros países se invierte en estos equipos, se detecta el informe frecuente y antes de que este niño empiece ya a hablar, se le puede poner el implante coclear o un buen audífono para que este niño no se convierta en un futuro, en un mal llamado sordomudo. Fíjate que aquí en nuestro país más del 90% de los jóvenes sordos y que no hablan justamente porque nacieron sorditos, no se les ha detectado a tiempo, entonces, estos niños ya, estas personas ya desarrollaron o no desarrollaron su habla y se convirtieron en personas mudas, que con un audífono de repente recién nacido pudieron haber tenido una solución y poder tener una vida normal, pero hemos detectado de que la mayoría justamente por este descuido. Entonces, ¿cómo tenemos los padres que darnos cuenta? ¿Cuáles son las señales de alerta? A veces te dice, tiene niño, tiene seis meses, siete meses, ocho meses de edad, y le dice, uy, mi hijito, es bien tranquilito, no se despierta ante ninguna bulla, es un niño, es un ángel, es un amor. Pero estamos posiblemente, hay una posibilidad que estemos dentro de, viéndonos un niño sordo, porque simplemente lo que tienes que hacer es hacer un golpe, una campanita, y el niño tiene que reaccionar. Pero si no reacciona, entonces tenemos una alta posibilidad de que este niño tenga problemas auditivos a futuro. Pero como no se conoce mucho lo que es detección en niños, también los padres de familia, mira, los profesores en los colegios también, o los mismos médicos te dicen, no se preocupe que de repente a los dos, tres años va a soltar la lengua, cuando ya es muy tarde. Y son muchos, muchos pacientes que han llegado a las consultas, nos refieren que les dicen eso a los padres de familia. No se preocupe que su niño va a soltar la lengua en cualquier momento. Entonces, y no se le hace un examen audiológico que debería de darse en todos los niños que salen de alta en los diferentes hospitales. Doctor, y ahora hablando de los más grandes, los adultos, ¿cuál es, cómo nos podemos dar cuenta? Es decir, ¿nos podemos quedar sordos, si se les puede llamar así, cuando de repente tenemos 15, 16 años? Es decir, ¿la sordera nos puede dar a una edad? A cualquier edad, a cualquier edad. Hay sorderas súbitas. Fíjate de que hasta... ¿Qué tipo de sorderas hay? Nosotros tenemos, hasta hace unos años atrás, antes de que se use y se abuse demasiado de la tecnología, del uso de los audífonos musicales, de los grandes conciertos y la exposición a los ruidos, la contaminación sonora, se decía de que a partir de los 55 años, de forma natural, se tenía que ir perdiendo la audición. La tercera edad, a partir de los 70 años, ya el 70% de las personas tienen problemas auditivos en diferentes grados. Pero ahora se está cambiando ya la observación a la gran cantidad de jóvenes y niños que están perdiendo la audición por exposición a los ruidos, por utilizar estos audífonos musicales en forma indiscriminada. Es así de que la OMS ha lanzado una alerta que dentro de 5 años van a haber más de 700 millones de personas con problemas auditivos. Ahorita estamos yendo por los 400 y esa diferencia van a ser entre 8 a 21 años de edad. Y esto es realmente alarmante, justamente por la exposición a la OMS y la automedicación. Existe mucho ruido en nuestros medios. Hace unos años se hizo un estudio en donde se ha detectado que el 95% de la ciudad de Lima, por ejemplo, tiene alta contaminación sonora. Entonces, esto puede estar provocando traumas acústicos severos. Entonces, hay también causas como, por ejemplo, las genéticas. Para eso tenemos que hacer una historia clínica cuando un paciente llega, para ver si tiene familiares con problemas auditivos, qué medicamentos toma. La automedicación toma también. Los antibióticos, los antiinflamatorios. El bendito ibuprofeno, que a veces lo tomamos a cargo, también es un potente ototóxico que te puede hacer perder la audición con el uso constante y excesivo de estos medicamentos. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que estamos entrando a una nueva generación de jóvenes con problemas auditivos. Fíjate que tenemos ahora 20 años de aceleración de la pérdida de la audición. ¿Qué quiere decir esto? Que un joven de 35, de 30 años, ya tiene una audición de 50 años. Fíjate. Doctor, entonces, ¿el uso de audífonos es recomendable o qué cuidados podemos tener? Porque ahora estamos en pleno siglo XXI y ya todo el mundo utiliza audífonos y siempre está con el celular en la mano. Entonces, sí o sí, si está en la calle va a usar sus audífonos. Claro. La OMS y la Asociación de Audiología de Europa ha lanzado una campaña de hace unos meses atrás que la estamos haciendo eco en nuestro país, que es recomendar la regla 60-60. ¿Qué significa esto? De que si tú vas a utilizar o le vas a decir a tu hijo, le vas a regalar un audífono musical, solamente tiene que usarlo no más de 60 minutos a 60% de la capacidad de sonido. Si tiene volumen 10, solamente debe usarlo a volumen 6, no más de 60 minutos y descansar por lo menos una hora. Pero vemos todos los días... Porque eso no es así. Y no es así. Entonces, por ejemplo, ahora que está de moda lo que es la educación a distancia, que todos los niños están teniendo clases virtuales, están utilizando esto para que se concentren y esto más bien está haciendo más daño y se están viendo mayores casos de trauma acústico o por exposición a los ruidos fuertes, a los volúmenes altos. Entonces, y esto es realmente alarmante y tenemos que empezar a hacer campañas como estamos haciendo hace mucho tiempo para cuidar la salud auditiva, ya que el sentido de la audición de repente es la más importante del ser humano. ¿Qué pasa si no escuchas? No te comunicas, no te interrelacionas, no transmites, te escondes en tu casa, no recibes las visitas. Tú ves a una persona con problemas auditivos en la casa, escondido en su cuarto, llegan, no está, creen que todo el mundo habla mal y se envejece en forma prematura. Es un síndrome realmente que involucra no solamente al paciente con problemas auditivos, sino también a la familia en general. ¿Y por qué se pierde solamente por usar o...? Puede ser una causa por usar, pero hay diferentes causas. ¿Como cuáles? La exposición a los ruidos, los trabajos en alto volumen, por ejemplo, profesores, profesores de educación inicial, la mayoría de profesores de educación inicial que ya están jubilados, tienen problemas auditivos porque han estado expuestos a los gritos de los niños, a los gritos agudos, les ha provocado trauma acústico y un envejecimiento prematuro de la audición. Policías, gente que hace disparos, gente que trabaja en los mototaxis, jóvenes que se están quedando sordos justamente por estar todo el día manejando la moto en ese sonido, los repartidores que no utilizan protección, y toda la gente que trabaja en ruidos. Entonces, esto es lo que está haciendo de que aumente drásticamente la cantidad de problemas auditivos en nuestro medio. Entonces, ¿cómo cuidarnos? Obviamente, una persona que es policía siempre va a ser expuesta al ruido, pero entonces, ¿ahí cómo hacer para cuidarnos? Porque obviamente no vamos a dejar el trabajo. Ah, claro, pero hay maneras de trabajo. En otros países, por ejemplo, en Europa, tú bajas y no vas a encontrar un policía que esté con el pito todo el día. Entonces, que se está autoinfrigiendo un daño en el oído por desconocimiento, porque no se les educa desde los actos mandos. Nosotros hacemos campañas siempre refiriéndonos a esto. Y mira que tenemos casos de pacientes que llegan con sordera súbita por trauma acústico porque policía de tránsito tocó el pito a menos de un metro de distancia en el oído de la persona. Tenemos muchísimos casos. ¿Qué pasó, señora? Me quedé sordo porque el policía me tocó el pito en el oído. ¿Solamente por eso? Solo por eso. Imagínate un policía de tránsito a los 35, 40 años ya tiene problemas auditivos bastante serios. Todos los días lo vemos. Y esto es realmente alarmante. Entonces, piensan que por ser jóvenes creen que no les va a afectar, pero sí les afecta. Sí les afecta. Y hemos visto casos muy tristes y dolorosos de que tienen que aceptar simplemente y utilizar un audífono para evitar que esto siga avanzando. Entonces, ¿cómo debemos de proteger los oídos de los niños, de los más grandes? Desde antes de nacer, hasta los niños en embarazo, también si tú le expones a un bebé de 6 meses de edad y tú le pones un ruido muy fuerte, puedes afectarlo también. Entonces, simplemente, bueno, yo tengo la costumbre, por ejemplo, de ir a un concierto, utilizo amenguadores de sonido, que son unos dispositivos que me van a disminuir el sonido externo. Entonces, escucha el concierto a primera fila, pero no me va a molestar. Y no voy a llegar a mi casa con el zumbido que te deja cuando vas. Ah, claro. Sí, es cierto. Ese zumbido que te deja, después de estar expuesta en una discoteca o a altos volúmenes, es un signo de alarma o es una semilla de una sordera futura, que puede ser en un año, dos años, diez años, veinte años, no sé. Todo depende de la genética de cada persona a lo que esté expuesto. Entonces, simplemente proteger, hacer educación vial, evitar los ruidos fuertes. Acá hay mucho por hacer. Prácticamente en nuestro Perú hay bastante que hacer por el cuidado de la salud auditiva porque no hay, definitivamente no existe, políticas severas para controlar esto. Doctor, hace un momento estábamos hablando del tema de la limpieza de los oídos. Y, bueno, usted dice que es de manera natural. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, mire, vemos esta imagen, se logra ver. Claro. Cuando pasa eso, ¿es por qué cosa? Porque, mire, mire, ahí tenemos que utilizar hasta la jeringa para poder limpiar el oído. Claro, es una jeringa especial que se debe utilizar por un especialista con experiencia. Entonces, ¿qué sucede? Las personas tienen, hay personas que elaboran demasiada cera y tienen el canal del oído muy delgado, muy fino, y en la parte interna se abre como una cámara. Entonces, el serumen en algunas personas se va acumulando y requiere de hacerle lavado, sí requiere hacerse lavado por lo menos una vez cada seis meses. Y es importante, pero eso siempre y cuando sea prescrito por el especialista. Pero no lo puede hacer una persona por sí sola. A ver, si es que se nos mete de repente agua, el oído, en algún momento hemos ido a la piscina o a la playa y sentimos que los oídos se nos han tapado y tapamos la nariz y hacemos... No, 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 eso es peligroso. Porque tú haces esto, estás metiendo a la fuerza por la trompa hacia el oído interno, hacia el oído medio, perdón, y puede hacer que el tímpano reviente. Es peligroso. O sea, si es que sentimos que los oídos están tapados, no usamos lo que clásicamente se hace, tapar la nariz y hacer fuerza para que se destapen los oídos. Es peligroso, no, definitivamente no. ¿Eso qué generaría? O sea, puede producir un daño, un daño en el oído medio, un daño en el tímpano. Lo que sí se recomienda hacer siempre es saltar con el talón. ¿Para qué? Para que salga el agua de la piscina. Te paras y saltas con el talón en el lado... Si te ha taponeado el oído con agua del lado derecho, saltas con el talón del pie derecho y solo va a caer. Entonces, como una persona, quizás yo que hasta el momento oigo muy bien, ¿qué signos de alarma para los adultos? No todos los adultos sabemos cómo inician los síntomas de la sordera. Entonces, ¿cómo saber realmente que me estoy quedando sordo? O quizá porque, en fin, hubo un río muy fuerte y, en fin, por un ratito se me fue... Se me fue, se me fue la audición, claro. Ese es un daño definitivamente. El desconocimiento y la falta de prevención y la falta de control o de ir por lo menos una vez al año a hacernos un examen audiológico, los primeros inicios de la pérdida auditiva son imperceptibles. No nos damos cuenta. Empezamos a decir, ¿qué dijo? ¿qué dijo? Ah, ya, ah, ya. Entonces, como que no entendiste, ¿qué dijo? Le preguntas al costado. Entonces, esos son signos de que ya podrías tener problemas auditivos. Y los famosos zumbidos que van y vienen en el oído. Entonces, estos son signos de que tenemos que hacernos ya un examen auditivo. Nosotros, por ejemplo, ahorita estamos conversando más o menos a 35, 45 decibeles de volumen. Hablamos de decibeles. Y podemos conversar. Pero una persona que ya no escucha a este nivel, ¿no? Cuando ya hay una hipoacusia moderada, ya le es difícil entender, recién están yendo al especialista a hacerse los exámenes. Porque primero, lo que hacen por naturaleza, echarle la culpa a los demás. Dice, sí escucho, pero no habla bien. No habla claro. Habla entre dientes. No, tú no escuchas bien. Vocaliza, vocaliza. O vocaliza. Habla bien, habla bonito. Claro. Entonces, uno que no acepta el problema. Sobre todo los varones. A veces te dicen, viene el paciente, le hago el examen, usted tiene una hipoacusia leve moderada, necesita audífonos sí o sí. No, todavía escucho. Y se van. No le gusta. O sea, no aceptan. Entonces, tienes que hablar bonito, conversar de que, si no usas el audífono, esto va a ir avanzando. El esfuerzo que hace para poder escuchar, hace que el oído se vaya dañando más. Es cuando no usas lentes. Claro. No usas lentes, haces esfuerzo y te puedes quedar. Te aumenta la medida. Te aumenta la medida. Lo mismo sucede en la audición. Entonces, es importante de que la gente tome conciencia y se realice un examen audiológico. Ahora, ¿cómo es? Usted me ha mencionado el aparatito que se pone en los oídos, para escuchar. Así es. ¿Eso se usa de por vida? Así es. Cuando se hace el diagnóstico y se detecta una hipoacusia neurosensorial de diferentes grados o mixta, ¿qué quiere decir esto? De que hay un daño neurológico que es irreversible. Nosotros le hacemos un examen exhaustivo al paciente. Varios exámenes, en realidad. Una audiometría aérea, ósea, hacemos una logodiometría, entre otros exámenes un poco más avanzados, para poder elaborar y fabricar el audífono a la medida de ese paciente. Es como que te mides la vista para ver qué tipo de lente tienes que usar y dependiendo también de la edad, dependiendo de la actividad que se desempeña. No es lo mismo ponerle, por ejemplo, un audífono a un músico, ¿no? Que a una persona de 90 años que ya está en su casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, los audífonos tienen que ser a la medida y personalizados. Ah, de acuerdo. Entonces, de acuerdo a la persona, de acuerdo al diagnóstico, ¿se le puede llamar prótesis? No. Es una prótesis auditiva, es una ayuda auditiva o hearing aid, audífono medicado. Ahora, y los niños también, si es que empiezan a usar desde chiquitos, ¿eso también es de por vida? ¿Hay alguna forma? ¿Pueden hacer su vida normal? ¿Qué no pueden hacer las personas que utilizan ese aparatito? Prácticamente pueden hacer las vidas normal, ¿no? Pueden ir a estudiar, al colegio, hacer sus actividades, jugar. Hay audífonos que nosotros, por ejemplo, fabricamos que son a pruebas de agua también que pueden sudar, hacer las actividades sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, y son hasta acuáticos. Entonces, el paciente no se debe sentir al usar audífono porque a veces tienen vergüenza, ¿no? Eso. El bullying en el colegio, pero justamente no solamente es poner el audífono al paciente, sino contamos con otros profesionales de diferentes campos para ver la parte psicológica también, ¿no? Para que ese paciente pueda tener también una rehabilitación adecuada. Doctor, ¿y hay alguna manera de que se pueda hacer alguna intervención quirúrgica para quitar la sordera o no? No, 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 no existe eso, no, definitivamente no existe. Lo que hay ahora, lo que se llama el implante coclear, que es simplemente colocarle una sonda a nivel de la cóclea con un audífono especial en el oído, ¿no? Para problemas ya de auditivos muy avanzados. Pero no, el órgano, el oído, la cóclea es irreemplazable. Doctor, hay preguntas del público. Tenía la costumbre de ingresar el dedo al oído para limpiarme, ya que con el hisopo sentía que no me limpiaba bien. Una vez al limpiarme con el hisopo me di cuenta que sangré y posterior a ello he dejado de escuchar bien por ese oído. Me recomendaron echarme gotas o tidol, tres gotas al día, pero sigo sin escuchar. ¿Qué debo hacer? ¿Es recomendable el lavado de oído en mi caso? No, hay varias cosas ahí, ¿no? Uno, que si ha sangrado podría haber dos opciones. Y que no escuche podría ser que haya perforado el tímpano. Y con tímpano perforado, echarle gotas, ahí también es otro peligro adicional que ha cometido, otra imprudencia adicional. Entonces, hay que ir a un especialista para hacer una videotoscopía, que es una cámara en el oído, para ver en qué estado se encuentra el canal del oído. ¿Y en caso haya dañado el tímpano? Dependiendo del daño, se puede hacer una tímpanoplastía, que es una intervención quirúrgica, o si ya no se puede hacer nada, usar un audífono. Todo depende del examen. De acuerdo. Ahora, tenemos otra pregunta. José dice, a mi hijo de 11 años, últimamente se le tapa el oído izquierdo. ¿Qué podría estar causando esto y qué se puede hacer? Hay que revisar, como vuelvo a repetir, hay que hacerle primero una videotoscopía. Hay que ver qué es lo que está obstruyendo. Es muy común que los oídos de los niños, que son muy pequeños, se paran tapando ya sea por tierra o por un poco de cerumen también, y simplemente se les limpia o se les hace su lavadito y... ¿Se les limpia con qué? Se les hace su lavado justamente con ese tipo de... Sí, no, con el sopo no se hace. No, no es recomendable el sopo entonces para el limpiezo de oídos. No, hay unos equipos especiales que una compresión ya controlada se puede retirar el taco o la cucurulación de cerumen que se encuentra en el campo. Orlando Ramírez nos pregunta, ¿qué tan peligroso es colocarse un cucurucho? Justo lo mencionábamos al inicio de esa entrevista, en el oído y quemarlo, para que salga el aire del oído. ¿Trae consecuencias usarle el cucurucho? No, no va a tener ningún tipo de resultado y lo que único que podría cuestionar, como vuelvo a repetir, es posiblemente una quemadura en la cara o en el cabello. ¿No es recomendable el cucurucho? Definitivamente no. ¿Qué efectos puede traer? Creo que entra el humo al oído. No, el principio del uso del cucurucho es, con una presión negativa, extraer lo que esté dentro del canal del oído. Pero esto no sirve de nada. Ya se ha demostrado que no ejerce suficiente fuerza como para poder extraer algo del canal del oído. Entonces se recomienda ir al especialista. Ahora, Carlos Javier Gómez, me timbra los oídos, trabajé en una empresa de mucho ruido. Definitivamente ya él está sufriendo solamente con esos datos de un trauma acústico. Una consecuencia. Y que hay que hacerle un examen audiológico para ver en qué frecuencias se han dañado para poder, antes de que esos zumbidos se hagan crónicos, colocar un audífono especial para poder cubrir ese vacío que ha creado el estar expuesto a los ruidos fuertes. Ahora, otro Carlos nos pregunta. Muchos recurren al uso de audífonos en el teletrabajo o clases virtuales. ¿Qué recomendaciones? Claro, porque sí o sí, en caso estemos trabajando vía Zoom y los niños también, clases virtuales, tenemos que utilizar audífonos. No necesariamente. No. No necesariamente. Se puede utilizar solamente los parlantes de la laptop, de la computadora, solamente es necesario. Pero ya utilizar, si necesitan ya por, de repente por no molestar a los demás. O de repente porque alrededor hay más ruido de lo que... Sí, utilizar a un volumen controlado. Si el padre le va a poner a su hijo, tiene que primero colocárselo y ver que escuche lo suficiente. Volumen necesario para poder entender las palabras y no exacerbar el sonido, el volumen. Carmen nos pregunta, doctor, ¿por qué a veces estoy sentada y de la nada me vienen zumbidos, pero así de la nada en el oído? Zumbidos en el oído. En esos casos tendríamos que hacerle una historia clínica. Podría ser hipertensión, aumento de la glucosa, puede haber un problema... Hay que hacer un examen de oído y hay que hacer un examen de sangre para descartar cualquier posibilidad. Doctor, hemos llegado al final de la entrevista, qué pena, se nos va el tiempo muy rápido. Pero, ¿cuáles son las últimas recomendaciones que les da a la gente que nos está escuchando a través de los 91.9 FM y también en las redes sociales que nos están viendo? Es importante de que a partir de los 20 años con esta exposición a los ruidos fuertes, tenemos que ya empezar a realizarnos un examen audiológico una vez al año. Por lo menos, para poder detectar en forma temprana y darle una solución. Tratar de no exponerse a los ruidos fuertes. Evitar en lo posible el uso de estos aparatos de sonido. Porque todos los días, todos los días nos llegan jóvenes y niños que han perdido la audición por quedarse dormidos con estos aparatos. Entonces, preferible quitárselo de los muchachos, si lo van a usar de forma indiscriminada. Para hacerse sus exámenes y no esperar a que la pérdida auditiva sea mucho mayor de lo que ya empieza. Si empieza a subir el volumen de la radio, de la televisión, entiende una cosa por otra, tiene zumbidos en los oídos, ya hay que hacerse un examen audiológico urgente. Doctor, ¿dónde lo podemos ubicar? ¿Redes sociales? ¿Algún teléfono? Sí, estamos en las redes sociales como Audifon, A-U-D-P-H-O-N-E como teléfono. Y estamos en el centro también de WhatsApp para las citas en el 983-402-173, que podemos atenderlos en nuestros 13 locales a nivel nacional. Bien, hemos estado con el licenciado Luis Berácegui, especialista en audiología. Nos vamos a un corte comercial y no se olviden que estamos a través de los 91.9 FM, PBO, la radio con fe. Regresamos.